Hola chicos, bienvenidos a preparadaselectividad.com Vamos con un primer vídeo sobre problemas de genética El nivel que vamos a ver en estos problemas de genética, vamos a ver bastantes El nivel que vamos a ver es el nivel de acceso a la universidad, el nivel de segundo de bachillerato A pesar de ello habrá problemas que presentan una mayor dificultad y problemas que presentan una menor dificultad Intentaremos ver todos los apartados, todos los aspectos dentro de la genética Haremos problemas que abarquen distintas situaciones, distintas características Que se os pueden plantear o que se os pueden preguntar en el tema de genética Vamos entonces con el primero Ahí tenéis el enunciado, dice que el cabello oscuro, que lo vamos a representar O lo que representa el problema mediante el alelo O, grande Dice que en el hombre es dominante sobre el cabello rojo Y lo representa por el alelo O, P, o minuscuro Dice también que el color pardo de los ojos, representado por P, grande, P, mayúscula Domina sobre el azul, el alelo P, minuscuro Entonces nos pregunta o nos indica que un hombre de ojos pardos Y cabello oscuro, ¿vale? Dice que tuvieron dos hijos, uno de ellos con ojos pardos y pelo rojo Y el otro con ojos azules y pelo oscuro Indica razonadamente cuáles son los genotipos de los padres y de los hijos Bien, entonces lo primero que una vez que ya tengo el enunciado Y entiendo bien el enunciado Es importante que no empecéis a desarrollar el problema Si antes no habéis o no conocéis bien o no entendéis bien Lo que dice el problema y sobre todo lo que os pide Lo que os pregunta el problema, ¿vale? Leer las veces que haga falta el problema Entonces vamos a hacer el planteamiento primero Que consiste en poner los genotipos que se corresponden con los genotipos correspondientes O que pueden existir en el problema Es decir, como veis ahí, estamos hablando de que afecta a dos puntos Es decir, por un lado el cabello, el color del cabello Y por otro lado el color de los ojos Vale, para el color de los ojos, ¿de acuerdo? Me dice el problema que el color parado es dominante sobre el color azul ¿Vale? Entonces, al ser el dominante, el pardo sobre el azul Vamos a representar mediante un par de alelos cada uno de los colores Es decir, la presencia del alelo P grande Al ser dominante sobre el color pardo Al ser dominante sobre el color azul Ya va a indicar la presencia del color pardo De ojos pardos en ese individuo Por lo tanto, el genotipo de ojos pardos Se puede representar o bien con los dos alelos dominantes En este caso estaríamos hablando de P grande, P grande Es decir, estaríamos también hablando de una situación de homofibosis ¿Vale? Porque los dos alelos son iguales O también podríamos estar hablando de P grande, P pequeña ¿Eh? Porque el P grande domina sobre la P pequeña Es decir, el color pardo domina sobre el color azul Por lo tanto, puede aparecer color pardo en los ojos Si estamos en una situación de homofibosis P grande, P grande O estamos en una situación de heterofibosis P grande, P pequeña ¿De acuerdo? Eso en cuanto al color pardo En cuanto al color azul Al ser recesivo sobre el color pardo Es decir, no domina sobre el pardo Únicamente se va a manifestar ese color Si estamos en homofibosis pura Para el alelo pequeño Para el alelo P pequeña ¿Vale? Porque si existe la P grande Ya inmediatamente al ser dominante Va a ser color pardo Por lo tanto, la única forma De tener el color azul en los ojos Es con el genotipo P pequeña P pequeña ¿Se entiende bien? Vale, espero que sí Bueno, es en cuanto al color de los ojos En cuanto al cabello Ocurre algo muy parecido Como el cabello oscuro Domina sobre el cabello rojo Y ahora ya voy a ir un poco más rápido ¿Qué tengo? Tengo que O grande domina sobre O pequeña Lo tenéis ahí representado ¿Vale? Por lo tanto, si O grande domina sobre O pequeña Dos situaciones Para el cabello oscuro ¿Vale? El genotipo puede ser O grande O grande en homofibosis ¿De acuerdo? O bien puede ser O grande O pequeña en heterofibosis ¿Por qué? Porque la presencia Ya sólo la presencia Como decía antes Del alelo dominante Ya va a indicar la presencia Del fenotipo Cabello oscuro Lo que nos queda entonces Es para el fenotipo El fenotipo para el fenotipo Cabello rojo Bueno, estoy hablando de dos palabras Genotipo y fenotipo El fenotipo De acuerdo Viene determinado por Los alelos correspondientes Mientras que el fenotipo Es la expresión Lo que nosotros vemos Como consecuencia Del fenotipo correspondiente ¿Vale? Por lo tanto El fenotipo Lo que nosotros vemos Sería el cabello rojo El cabello rojo Como está en recesividad No es dominante Tiene que tener Los dos alelos Los dos alelos no dominantes Es decir, la O pequeña Para que se puedan manifestar Por lo tanto El fenotipo Es O pequeña O pequeña ¿De acuerdo? Este por lo tanto Sería el planteamiento De los genotipos Que voy a tener Tanto con respecto Al cabello Como con respecto A los ojos ¿Vale? Según los genotipos Que se me presenten Bien Entonces ahora Es cuando se produce El cruce Que me dice el problema Es que Un hombre de ojos pardos Y cabello oscuro Vamos a ver Si es ojos pardos Y es cabello oscuro ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser El padre? Desde el punto de vista genotípico Bueno, pues Lo que antes vimos ¿No? O bien puede ser P grande P grande O bien P grande P pequeña ¿De acuerdo? Puede estar En homocigosis O puede estar En heterocigosis Porque la presencia Del color pardo De la P grande Ya indica inmediatamente Que es párado ¿Vale? Que va a tener En este caso Los ojos párados Entonces se cruza Un hombre de ojos pardos Y cabello oscuro Si se cruza También de cabello oscuro De nuevo vuelvo a lo mismo Es decir Puede ser o grande O grande O bien O grande O pequeño Puede estar en homocigosis O puede estar en heterocigosis ¿Cómo sabré Si está en homocigosis O está en heterocigosis? Pues dependiendo De la descendencia Que lo veremos después ¿Vale? Pero en principio Quedémonos con eso Quedémonos con que puede ser Las dos Puede ser P grande P grande O grande O grande O P grande P pequeña O grande O pequeña Y dice que se casa O que Se casa con una mujer Que también tiene el cabello oscuro ¿Vale? Si tiene el cabello oscuro De nuevo puede ser O grande O grande O bien O grande O pequeña ¿Vale? ¿Cómo decía el problema? Una mujer también de cabello oscuro Pero de ojos azules Si ya los ojos son azules Inmediatamente eso va a significar Que tiene que ser P pequeña P pequeña ¿Por qué? Porque si existiese el alelo P grande ¿Vale? Ya no podría tener Bajo de ojos De ninguna manera Podría tener los ojos azules ¿De acuerdo? Bien Ahora La duda entonces Que se me plantea ahora En el problema Es decir Bueno ¿Y cómo es Desde el punto de vista Del genotipo ¿Vale? Ese genotipo ¿Es en homofigosis O es en heterofigosis? Bueno Pues entonces ahora Para poder responder a esto Lo que tengo que ver Es la descendencia Y la descendencia me dice Que han tenido dos hijos Han tenido Uno con ojos pardos Y pelo rojo ¿Vale? Y otro De ojos azules Y pelo oscuro Vamos por el primero El primero me dice Que es de ojos pardos Y de pelo rojo ¿Vale? Bien Si me dice Que es de ojos pardos Bueno pues en principio No me está solucionando nada Vamos a ver Hasta ahora no puedo Identificar el genotipo De los padres Porque el ojo pardo Puede ser tanto P grande Como Perdón Puede tener los dos alelos dominantes P grande P grande O bien puede tener Un alelo dominante Y otro recesivo ¿Vale? Por ahora no me ha dicho nada Es decir La descendencia Tanto el padre como la madre Podrían Podrían haber Transmitido Transmitido Por la parte del padre Fijaos Tanto el alelo p grande O sea Quiero decir Que el padre Podría ser p grande P grande Es decir No tenemos aún El dato Para poder identificar Si el padre está En homocigosis O si el padre está En heterocigosis Pero lo que también Nos dije De este primer hijo Es que tiene El primero Tiene dos hijos Uno de ojos pardos Y pelo rojo Bien Si tiene el pelo rojo Significa A la fuerza Que tiene que estar En homocigosis Pero Con el alelo no dominante Es decir O pequeña O pequeña Fijaos Que la única manera En que se pueda Producir Que una descendencia Tenga los dos alelos O pequeña En este caso Es que En los progenitores Cada uno De los dos Tenga un alelo Un alelo En este caso No dominante Por lo tanto Ya sabemos Que En el caso Del padre Y en el caso De la madre Fijaos que Decíamos Que el problema Decía que Un hombre De ojos pardos ¿Vale? Que Se cruza O se casa Con una mujer De ojos azules ¿No? Entonces En este caso Vemos Que aunque Los dos ascendientes Tanto el padre Como la madre Parten de que Tienen cabello oscuro Pero Para que puedan Dar lugar A una descendencia Con el cabello rojo Tiene que existir Tiene que existir En los progenitores Al menos El alelo El alelo O recesivo Es que por lo tanto Los padres No pueden ser Dominantes Con respecto Al color del cabello Es que no pueden ser O grande O grande Porque si Uno de los dos Si uno de los dos Fuese O motigótico Dominante Es decir O grande O grande Nunca Nunca Podría tener Una descendencia Con los dos Alelos no dominantes Porque Uno de los dos Ya iba a transmitir El alelo dominante Y por lo tanto Nunca tendrían El cabello rojo Por lo tanto Podemos concluir Que Como veis ahí En el dibujo Que tanto El padre Como la madre Tienen que ser Tienen que ser Con respecto Al color Del cabello Tienen que ser Estar en heterocidosis Es decir O grande O pequeño ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Bueno Lo vamos a ver ahora Con respecto Bueno ya tenemos por un lado Un hijo Ahora vamos con el otro El otro nos dice Que tiene los ojos azules Y que tiene el cabello oscuro Vamos a ver Para que tenga los ojos azules A la fuerza A la fuerza Tiene que ser Pepequeña Pepequeña Porque si existe ¿Por qué? Porque el color Del ojo pardo Domina sobre el color azul Muy bien Vuelvo a estar igual que antes Los ascendientes La generación parenteral No pueden estar En No pueden estar De ninguna manera En dominancia Con respecto Al color Al color del ojo Es decir Ya sabemos que la madre Tiene los ojos azules Ahí no hay ningún problema Ahí es Pepequeña Pepequeña Ahora el padre No puede ser Si tiene los ojos pardos Como me dice el problema Que los tiene De ninguna manera Puede tenerlos En dominancia Porque si los tiene En dominancia A la descendencia Le va a transmitir El alelo P mayúscula Y si le transmite Siempre el alelo P mayúscula La descendencia Nunca puede tener O nunca va a poder tener Ojos azules ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a la conclusión De que también El genotipo del padre Con respecto a los ojos No va a ser Pe grande Pe grande Como antes decía Yo no sé cómo es Ya me lo dirá La descendencia La descendencia Me dice Que tiene que ser Pe grande Pe pequeña ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Con respecto Este otro hijo Con respecto al cabello oscuro Bueno pues puede ser Pueden darse las dos circunstancias Puede ser O grande O grande O bien O grande O pequeña En función del cruce ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bueno pues este es un problema Yo creo que sencillito Que comenzamos a trabajar Con los genotipos Comenzamos a trabajar Con los genotipos Pero yo creo que lo entenderéis Con facilidad ¿Vale? Repetieron varias veces el vídeo En caso de que no lo entendáis Y si tenéis alguna duda Pues ya sabéis Me preguntáis Y con gusto la contesto ¿De acuerdo? Bueno pues muchas gracias